Toc, toc, quien es, quien es, soy yo A ver, dámelo Venga, tío, vale, verga A ver, gente, a ver, a ver, a ver Ya vamos a caer, vamos para PIC Dios mío, ando un poco crazy hoy No sé por qué Pero creo que no sé qué hago en Sudamérica O sea, estoy en la región de Sudamérica La verdad, por eso es que también tengo mucho ping Y eso me estresa Así que no sé qué hacer Le voy a tener que escribir a A ver que trabaja en esta chingadera Porque la verdad, ya estoy un poco encabritado Voy a lootearme poco a poco Bueno, tú Ya que ya llevamos buen loot Tengo el pescadito Tengo esto para acá Venga, he hecho para acá Ya se están agarrando de putazos por allá Ya me voy para allá, tranquilo, gente Déjenme lootear un poquito más No tengo chaleco No tengo nada Ando mal Pero ando con ganas de reventar A ver, a ver ¿Qué hay por acá? Mochila 3 Perfecto, dámelo todo, baby Dame esto Es una semejante locura Ok Llevármela acá Por la Por el pescadito Ya que el pescadito es más preciso Pero bueno ¿Qué hay por acá? Ok No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan Pero yo ni juego a eso A ver No hay ocurre aquí Dios Como reiniciaron la temporada y todo eso La cosa La gente que está aquí es pro Ultra pro O sea, son buenos No hay que caerse a cuentos Saben que sí Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7 ¿Dónde está? Sé que está en la L Pero en la L no lo veo Vamos a ver Vamos a ver Y este tipo ¿Qué? Por aquí se te van repartiendo Bergolini también A ver si encuentro uno A ver si encuentro uno Si lo localizo Tenemos mis par Cómo bueno Bueno, tú ¡Oh! A ver... A ver... A ver... Toc, toc, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Soy yo? A ver... ¡Dámelo! ¡Venga, tío! ¡Vale, verga! Como yo sobrevivo a esto Me parto el chipote En tres partes Ok, he sobrevivido No sé si me notan hoy que estoy comentando un poco raro O sea que no comento así tan... ¡Woo! Es porque... O sea, lo del cambio de región me ha dejado atónito Y muchos dirán Yankee, eso no te afecta en nada Claro que me afecta, pues Como yo estoy... En Norteamérica Ahora... O sea, yo... Mi región Debería ser Norteamérica Yo ya estoy en Sudamérica Eso me afecta muchísimo porque... Me sube el ping, me aumenta mucho el ping Y bueno, eso es... La verdad, no es la polla con... Bro ¿Qué es eso? Necesito ahora mismo un chaleco urgente Porque la verdad, un PvP Me van a mandar a chingar un bolillo, wey Estoy más muerto en un PvP Así como estoy Que mi tío... Julián Me tiene mal, mal, mal No tener chaleco Loco ¿Qué? Ni lo había visto Ni sabía que ese tipo estaba ahí Qué locura, ¿no? Camperillos de turno Te lo juro Ah, bueno Tengo que ir a mí campeando un momento Porque me subió el ping Otra cosa que he notado Es que aquí en Sudamérica Como que se toman el juego más en serio, ¿no? Y no es mentira O sea No sé Campean más Incluso Incluso Hasta hacen más trampas Y no es mentira Eso no es paja Hacen más trampas en el sentido de... Uf, un M4 ahí Dame un M4 Eso de usar la fama Se la dejamos en crack de Donato Porque yo la verdad con ello Me voy a meter en la fama Dentro del ano, ¿verdad? Voy a lutearlo A ver si por lo menos Tenías paredes glue No, paredes glue no Medikit Chaleco Perfecto Bien No tenía medikit Eso es grave, tío Pero bueno Tenía por lo menos chaleco A ver Tengo que ir agarrando zona No sé cuál es el mejor lugar Para estar Por aquí yo sé que va a estar Mucha gente Y no ando muy bien De loot De todo No ando muy bien Así que me voy a involucrar Por aquí A ver qué tal está el problema Por acá Creo que en esa garita hay uno En la I hay uno ahí Un poquito ahí Que no voy a agarrar Vamos a ver Bien Esto está más perdido Vamos a ver No agarré las granadas Se lo juro que yo no pensé Que iba a ganar esta partida Vamos El Platino 2 Estuvo tensísima Pero bueno, espero que dejen un like, se suscriban Y nos vemos mañana por el canal, cracks Adiós